Es una actividad que el gobierno nacional siempre hacía en Buenos Aires, en el Palacio de San Martín la mayoría de las veces, y por primera vez sale de Buenos Aires. El secretario Claudio Abruz tuvo la muy buena idea de federalizar esta actividad tan importante de memoria. Santa Fe ocupa en la historia de la creación de nuestro Estado, nuestra conformación como Estado democrático, un lugar muy importante. En segundo lugar, es una provincia que acogió a la comunidad judía en los tiempos de inmigración, y siempre aquí la comunidad judía pudo desarrollarse de una manera muy reconocida. Y tercero, porque entendíamos que había que honrar esto de este espacio público consagrado a la memoria, como fue la creación del Paseo de los Justos, porque entendemos que estas conmemoraciones tienen que hacerse en el espacio público y tiene que ser para toda la sociedad, y dejar de trabajar a puertas cerradas.